¿Qué tal amigos? Les saluda aquí de nuevo HUSHI de HUSHI Corp y esta vez les traigo otro nuevo videito, ya lo saben, como siempre, fresquecito. Si no te recordarles que se suscriban al canal, que le den like a todos los videos, que los compartan con todos sus amigos en sus redes sociales y que me añadan a favoritos todo esto para que yo les pueda seguir trayendo más videos muy muy útiles y muy muy buenos que les pueden ayudar para ver diferente a su dispositivo o sus dispositivos, ¿ok? Y bueno, pues vamos a iniciar. Como podrán darse cuenta en el título del video, este tweak es de los... es un tweak muy muy sencillo, la verdad, realmente sencillo, pero es de los que más pide la gente para darle una mejor personalidad a lo que es su pantalla de bloqueo. Y bueno, antes de comenzar vamos a mandar el saludo del video del día de hoy. Hoy nada más toca un saludo y es para Starling Javier Castillo. Gracias, eres el mejor. Siempre te digo que me mandes un saludo y nunca me lo mandas, pero gracias, me sirvió. Bueno, pues aquí está para que veas que sí te mando los saludos. Nada más que chequen, igual para todos deben de estar cazando en qué video sale su saludo, ¿ok? Porque a veces lo tengo grabado y pues ya no sale en este, sino en el próximo o en un... hasta desde el próximo al próximo. O sea, tienen que estar viendo eso y checar todos los videos para que vean sus saludos, ¿ok? Si quieren que les mande saludos, en los comentarios, ¿ok? Y bueno, pues ahora sí que vamos a iniciar. Lo primero que tenemos que tener instalado es CDO Jailbreak. Si no saben cómo hacerlo, les están apareciendo aquí abajito tres videitos de cómo hacerlo. Los primeros dos son para la versión 8.1 de iOS, ¿ok? Le dan clic y listo. Como para Windows, como para Mac, ahí lo dice. Y el último video, el de hasta abajo, es para la versión 8.1.1 y 8.1.2, ¿ok? Las últimas versiones de iOS, le dan clic a la opción que ustedes decidan o que tengan y siguen los pasos muy, muy a detalle y sean pacientes. A veces tarda, a veces no, dependiendo del equipo que tengan. Sean pacientes y les va a salir su Jailbreak a la primera, ¿ok? Y una vez que ya lo tengamos, nos vamos a ir rápidamente a Cydia. Y una vez que ya estemos en Cydia, nos vamos a ir rápidamente hasta buscar. No vamos a tener necesidad de que instalemos ninguna repo ni nada. Y aquí le vamos a poner Lock Screen Tool, ¿ok? Lo que les está apareciendo en la pantalla, es el único que nos va a aparecer. Le vamos a dar clic y es de la repo de Big Boss. Es totalmente gratis. Le vamos a dar en la parte superior derecha a modificar. A mí me aparece. A ustedes les va a poner Instalar, Confirmar y listo. Eso es todo lo que vamos a hacer, ¿ok? Y como podrán darse cuenta, pues ya lo tenemos instalado. ¿Y qué va a pasar? Nos vamos a bloquear nuestra pantalla y una vez que la desbloqueemos, como podrán darse cuenta, donde dice para desbloquear el dispositivo, dice mi nombre. Dice Hue Shift Corp en esta parte de aquí abajo. Ahí está. No se ve mucho porque igual está sombreado. Voy a tratar de cambiar con otro, porque es negro el fondo, por eso casi no se ve. Pero ahí dice Hue Shift Corp. Yo creo que sí lo alcanzan a ver ustedes. Ahí dice Hue Shift Corp. Y una manita de fuerza. Y pues ustedes lo pueden poner el mensaje que ustedes deseen. La verdad, realmente. Vamos a ir a Ajustes para que lo chequen y lo vean. Entonces vamos a ir aquí a... Donde está el que acabamos de instalar. Que se llama... Lock Screen Tool. Y listo. Ahí es el primero. Es para activarlo o desactivarlo. Y el segundo es para escribir lo que es su mensaje. En este caso yo puse Hue Shift Corp y la manita. Ustedes pueden poner lo que se les dé la gana. Y listo. Eso ya es todo. También pueden activar para que no salga el botón de la cámara. Desde Lock Screen. Y varias cosas. El tiempo. Para que no salgan los botones esos. O salgan. Y listo. Ya es todo. Realmente es un tweak muy sencillo. Nada más es para escribir lo que ustedes quieran. Y deseen que salga en su pantalla de bloqueo. ¿Ok? Y bueno. Pues ese es el video del día de hoy. No olviden suscribirse. Darle like. Y compartir. Nos vemos en otro videito. Sean bienvenidos a este canal. Reviews, inbox, CJ, Bricky, man. Si te gusta esto. No olvides dejar tu like. ¿Qué estás esperando? Suscríbete ya. Contenido game y pronto saldrá. Contáctanos en alguna red social. Toma asiento y no te vayas a parar. Que Huchi va a comenzar. Chau, chau. 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 Chau, chau.